Bueno, como tal, aquí estoy el secretario de Educación Media Superior Superior y bueno es parte de lo que hemos, de hecho ayer me preguntaba en una entrevista que si pues ya habíamos denunciado todas las anomalías, pues de igual manera decirle, la Secretaría de Educación es la más grande, si manejamos una gran parte del presupuesto, casi el 48%, pero de igual manera al ir detectando cada una de las irregularidades que había como tal en la propia CIEP, pues nos ha costado algo de tiempo. En ese mismo sentido, pues se tendrá que hacer lo propio y a mí me gustaría ahí que el maestro Uscanga, que es el subsecretario, nos comentara acerca de él. Bueno, en el caso de CECITEP, como ya se ha comentado, sigue en análisis varios temas que definitivamente se tendrán que ir detallando. Como dice el señor secretario, es un tiempo necesario, se quieren hacer bien las cosas, sobre todo también con el debido proceso, sin cometer alguna injusticia, sino simplemente ir recabando la información para que en su momento se haga. Estuvimos, por ejemplo, en algunas juntas directivas, las juntas directivas sí empiezan a reflejar a partir de las auditorías que la propia Contraloría General del Estado hace o el órgano de fiscalización federal lo hace, ahí empiezan a detectarse ya las irregularidades.